Comando Stargate, aquí la doctora Elizabeth Weir de la expedición Atlántide. ¿Escuchen? Repito, soy la doctora Weir. Respondan. Soy el sargento Harriman del comando Stargate. Sea quien sea, más vale que no sea una broma. No es broma, sargento. Estoy enviando mi identificación personal para confirmar. Disculpe, doctora. Es solo que nos sorprende tener noticias de ustedes. ¿Es comprensible? El iris está abierto. Pueden atravesarlo. Gracias, pero no podemos arriesgarnos a un viaje solo de ida. Usted no comprende, doctora. Las cosas han cambiado aquí. Asgard está en proceso de equipar al Prometeo con motores capaces de llegar a otras galaxias. Estábamos preparando una misión para averiguar qué les había pasado. ¿Es en serio? ¿Lo dice en serio? Sí, señora. Vengan ahora y estarán de vuelta en Pegaso antes de un mes. Bueno, ¿y quién va a ir? Bienvenidos a la Tierra. Y aunque la galaxia Pegaso contiene muchos peligros, pienso que sus potenciales benéficos justifican el riesgo de mantener una presencia continua en la base atlántida. Desafortunadamente, doctora, su informe preliminar hizo que el Pentágono se preocupara. Si los espectros son tan poderosos como dice, serían un enemigo aún más peligroso que los Goa'uld. Hay quienes creemos que sería prudente cancelar todo y abandonar la galaxia Pegaso para siempre. General, no dirá que... Hablamos de la raza que venció a los antiguos. Durante sus años operando, el Comando Stargate se ha encontrado un sinnúmero de amenazas que pudieron haber destruido este mundo. Eso jamás impidió que usted siguiera enviando equipos por el Stargate, General. Para cuando SG-1 regresó de su primera misión, el daño ya se había provocado. Habíamos alertado a los Goa'uld de nuestra presencia y cancelar la operación no habría ayudado. En el caso de los espectros, sin embargo, tenemos elección. O sea que daremos la vuelta y huiremos. El Pentágono prefiere llamarlo Retiro Estratégico. Pero ¿cómo nos aseguramos de que no vendrán tras nosotros? Tienes razón, General. Se alimentan de vidas humanas y ahora sabrán que hay un banquete aquí. No creo que tengamos elección. Debemos continuar explorando las oportunidades de avance tecnológico que la galaxia nos ofrece. Sin mencionar nuestra responsabilidad con los otros humanos que viven allí. ¿Responsabilidad? Nosotros despertamos a los espectros. Y aunque eso hubiera pasado eventualmente sin nuestra intervención, el acceso a la antigua tecnología nos pone en la posición única de poder ayudar a esas personas. No podemos alejarnos así. Estén seguros que su recomendación será considerada en el más alto nivel. ¡Ah, General! Gracias, señor. Mayor Shepard. Me sorprendió que la reunión fuera tan corta. Hizo un buen trabajo, Mayor. Gracias, señor. Pero creí que estaría gozando de un merecido descanso. Quiero conseguir un medio de transporte, señor. Considérelo un hecho mayor. ¿A dónde quiere ir? Eso es muy generoso. Le ha dado a la nación un buen servicio. Se lo merece. Gracias, señor. Pásale. Gracias, señor. Gracias.